Música Hola que tal gente de Youtube Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Origami Leo Y esto es que pusimos a aprender a hacer una canasta de Origami 3D Ya había dicho que no iba a poder subir videos Pues... Tenía planeado hacer a Tom Ya le había dicho a un suscriptor que lo iba a hacer Pero por cosas del vecino ya no pude subir el video Ya que me encargaron 5 canastas Así que tengo que hacer esas 5 canastas Llevo 4, me falta 1 Y la ultima pues la estaré explicando en este video Bueno para comenzar pues ya saben Aquí en la pantalla estará apareciendo El total de piezas que se ocupan de cada color Solo ocuparemos 2 colores El color blanco y el color rosa Y también ocuparemos restol Ya saben que el restol si no quieren ocuparlo no lo ocupen Yo lo ocupo para que mis figuras no se vayan despegando con el tiempo Y pues sin nada por el momento Empecemos Para empezar tendremos que armar una base de 36 Y lo haremos de esta manera Primero vamos a colocar Vamos a remojar uno así Y encima de cada uno Colocaremos un rosa De esta manera Y nos va a quedar algo así Vale Ahora Colocaremos un blanco de esta manera Tiene que quedar algo así 3 abajo y 2 arriba de color blanco Y ahora colocaremos uno de color rosa así Colocaremos otro abajo Y otro así Vale Para hacer la base nos tienen que dar 9 9 como estos Así Y también 9 bases como esta de rosa Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sincronización Andrea Oroz 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 Ahora toca el turno de poner una y una Aquí como pueden ver pues hemos terminado otro Así que vamos a colocar una hasta acá arriba ¿Vale? Así Ahora colocaremos un crossa Ahí va completando este Ahora colocaremos un blanco Y de nuevo un rosa Y así vamos a ir haciendo estos dos Hasta terminar uno y uno Bien Nos va a quedar un diseño más o menos así como este Ahora toca el turno de ir poniendo dos y dos Por ejemplo aquí tenemos un blanquito solito en medio de dos rosas Como pueden ver Aquí colocaremos un rosa Y de este lado también colocaremos un rosa Y ahora colocaremos aquí dos blancos de esta manera Así Ahora toca el turno de poner dos rosas Y así iremos poniéndose a terminar Dos y dos ¡Suscríbete al canal! Y ahora como pueden ver Pues queda terminada nuestra canasta Bueno lo que viene siendo la parte de abajo Vean que bonito diseño Ahora vamos a hacer lo que viene siendo lo del arco ¿Vale? Volvemos a tomar nuestro recipiente con resistol Y pues este arco no es igual a los Casi todos los que ven en los En los videos de origami Este arco es diferente Es un poco menos grueso Y por lo mismo Tiene una forma especial de hacerse Así que ustedes solo sigan mis pasos Y no será tan difícil de hacer Solamente Van a tomar uno Y le van a poner esto ¿Vale? Luego Solo van a meter una patita Así Ahora encima de este Van a colocar Bueno vamos a meter resistol Es para que no nos quede disparejo Porque si no Irá quedando Uno de color rosa más Así que pues Vamos a colocar ahora sí Metemos una quema así Como pueden ver De esta manera Y ahora colocaremos un blanco De igual De esa misma manera Así Y repito el paso ¿Vale? Colocamos resistol En la puntita de color En el módulo de color blanco Y colocamos el módulo de esta manera ¿Vale? Y colocamos el módulo De color blanco Así de esta manera ¿Vale? Y así iremos colocando piezas A tener un total de Ocho de color rosa Y ocho de color blanco En este lado ¿Vale? Y nos debe de quedar Algo así como esto Como pueden ver Tenemos ocho aquí Y ocho acá ¿Vale? Ahora Vamos a seguir haciendo El mismo procedimiento Vamos a colocar Igual de esto Aquí Pero en este paso Vamos a tratar De que se vaya Curveando ya O sea Estas Las primeras ocho Las hicimos rectas Ahora vamos a hacer Que se vayan curveando Las siguientes ocho Vamos a colocar igual Ocho Pero vamos a hacer Que se vayan haciendo Así Como pueden ver Entonces ya después De esta Ya llevamos dos Ahora vamos a seguir Haciendo lo mismo Hasta tener ocho Y esto es como nos debe De haber quedado De esta manera Ahora tendríamos que hacer Uno igual Empezando igual Por el rojo Así Y yo contaré aquí el video Para que nos hagan más largo Y haré otro Algunos centímetros Más tarde Bien pues aquí ya terminé La otra Ya como pueden ver Tengo dos Ahora Para colocarlas Aquí colocaremos En cualquiera De estos blancos Colocaremos Estos en una de estas Y en esta punta En la de la izquierda Así Ahora Aquí pueden ver Como lo voy a meter De esta manera Y acá En la que nos quedó Tiene que ir Metilazo ¿Vale? Y nos debe de quedar Algo como esto Ahora Como pueden ver Para que nos quede derecha Nos debe de quedar Aquí enfrente Un rosa Como pueden ver Porque si lo ponemos aquí Pues no Quedó derecho De acá Igual acá Entonces aquí En este rosa ¿Vale? Exactamente En frente Solito se van a dar cuenta Donde es Y Colocaremos el tal De igual manera Que hicimos con los blancos Uno aquí Y otra punta acá Y va de nuevo Eso se coloca Igual Así Y ahora Solamente ya Nada más Es de acomodar Esto Y vamos a poner Las dos puntas Se ven así Colocaremos un poco De resistor Y Lo haremos De esta manera Y Esperamos Hasta que se queje Y Y bien Así es como nos habrá quedado Nuestra bonita canasta De origami 3D Espero que te haya gustado Si fue así No olvides dejarme tu like Y si es primera vez que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Para tener más contenido Como este No olvides comentar Si quieres que haga una figura en especial Para que en futuros tutoriales Yo la pueda hacer Bueno, mi nombre es Dione Jaramillo Y tú Tú ya sabes El origami Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!